Buen día, Doc. ¿Cómo andamos? Buen día, Ariel. Buen día a todos. Hola, doctor. Mitos y realidades. Lo de la focaccia no es verdad. Yo no dije eso. ¡Ah, no! ¡Rinaldi, Doc! Él siempre me hace humorada. Es que, Doc, tratamos de poner a alguien que tenga autoridad para que Rinaldi se dé cuenta que tiene que parar de comer, porque no sabemos ya cómo hacer con él. Muy tentador todo lo que hacen ahí. Yo doy una palabra de atención, nada más, antes de las preguntas o las dudas que tengan. Perfecto. Fíjense las noticias de los últimos días. Es para prestar atención, nada más. Estuvo muy comentado en todos los medios los médicos que se infectaron. Y eso habiendo pocos pacientes. Pocos pacientes con COVID, muchos médicos y personal de la salud infectados. Llama la atención o sugiere que los protocolos no se cumplían o no se conocían bien. Nadie lo hace a propósito, obviamente. Pero que fallaron en parte. Después pasó de una persona que murió, se le dio diagnóstico de infección urinaria. Tenía COVID. Y no paran los informes de Estados Unidos de pacientes a los que se les hace mal el diagnóstico. Sobre todo las personas mayores. Algunos que mueren en su casa y no tienen el diagnóstico. Pueden contagiar a otros, familia, médicos, personal de funeraria, etc. Otro problema importante. El diagnóstico correcto de COVID lo han visto frecuentemente. El paciente que llega porque se cayó de la escalera. El que llega porque le habían pegado una cuchillada. Cosas que no tienen nada que ver con la infección. Y sin embargo les hacían el test en la guardia. Y tenían COVID, la infección de COVID-19. Así se los detectaba. Y ayer, y ya ha pasado en Europa, en el hemisferio norte, muchísimo. Los infectados en geriátricos. Esa es una de las poblaciones que tiene que ser testeada completamente. Primero por la obviedad de que la mortalidad en ese grupo es mucho más alta. Y aparte porque los cuida gente que no puede estar viviendo con ellos todos los días. Las personas obviamente se turnan. Y muchas de esas gentes son personal de salud. Que quizás trabajan en un centro médico. Donde tienen mayor riesgo de tener la infección. O sea que esas tres cosas son palabras de atención. ¿Por qué? Porque todavía no hay una gran cantidad de infectados. Y hemos visto estos problemas claramente. Prepáremosnos. Si tuvimos la suerte de esta ventaja. Con respecto al hemisferio norte. Del aviso. Y del aislamiento temprano. Tengamos cuidado. Y sobre todo cuidado de no hacer. Un levantamiento del aislamiento demasiado temprano. Nos aislamos temprano. Esperemos a levantar el aislamiento. Yo creo que la cuarentena se va a posponer. Pero hay que respetarla. Una cosa es el extremo de decir que todo el mundo se quede en su casa. Eso es fácil de entender. Y paradójicamente es fácil de controlar. Ahora en cuanto puedan haber excepciones. Y empiece a salir gente. Va a ser muy difícil. Que se respete la distancia física. Imagínense en el shopping. En los restaurantes. En el gimnasio. Realmente se va a respetar la distancia. Las máscaras. La higiene permanente. Tengamos cuidado. Porque viene el invierno. Bien, Doc. Súper claro. Yo me preguntaba, ¿no? ¿Tendrían que tener un protocolo más estricto? El mismo para todo el mundo. Pero más estricto. Los enfermeros que trabajan en los geriátricos. Porque usted bien dijo. Unas soluciones que tendrían que vivir ahí y no salir. Cosa que es imposible. Van a tener que tener un protocolo estricto. De tomarse la temperatura todos los días antes de salir de su casa. Aparte de la higiene. Si hubiera más test, tal vez testearse más seguido. Se trata muy bien lo que decís. Porque, ¿sabes qué? No es protocolo más estricto. Hasta en la medicina de todos los días. Olvidémonos del COVID-19. La gente en general, los sistemas, se caracterizan por escribir protocolos y protocolos y guías. Después la pregunta es quién los lee y quién los cumple. Ahí está la brecha. Entonces, protocolos hay. No tienen que ser más estrictos. Los tiene que conocer todo el personal. Y los tienen que respetar. Sé de personas que han entrado a tratar un COVID y se les ha caído un teléfono del bolsillo. Uno no entra con un teléfono a atender, siendo personal de salud, un paciente con COVID. Y cosas de ese tipo. Alguien que se metió a lavarse al lado de otra persona que salían de atender un paciente con COVID. Estamos hablando de cosas básicas. Nosotros le hemos dado consejo a la gente cuando se va a hacer compras al mercado. Que lleven lo menos posible. Cómo hacer para volver a la casa. Dejar todo en una cajita en especial. Limpiar la suela de los zapatos. Un protocolo básico para ir a hacer unas compras. Imaginen cuando uno está tratando un paciente con COVID. Cuando uno está tratando pacientes en un geriátrico. Los protocolos están. Y no tienen por qué ser complejos. Ni estricto es la palabra. Es cumplir lo que está escrito. Eso es lo que cuesta que suceda. Eso, Ariel. Algo tan simple como eso. Bien. Hay que trabajar sobre eso. Insistir y repetirlos todo el tiempo. Que es la única manera. Doc, ¿podemos tener expectativas de que realmente se cumpla lo que dicen sobre la vacuna? La vacuna que va a estar lista disponible en septiembre. Que van a tener un millón de unidades para septiembre. Te contesto eso, porque la vacuna es muy importante. Pero déjame que termine con lo que vos acabas de decir. Vos dijiste practicar. Tenés razón. Parece obvio y parece infantil. Cómo el personal de salud, médicos, centros médicos sofisticados tienen que estar repitiendo cosas básicas. No, no es verdad. Eso pasa en los mejores hospitales del mundo. Siempre te he contado, o lo he contado varias veces, durante la formación en Estados Unidos, regularmente se prendía la alarma de paro cardíaco y estuviéramos haciendo lo que estuviéramos haciendo. Y siempre estábamos muy ocupados. El promedio de trabajo semanal era 120 horas. Teníamos que ir a un lugar y atender a una persona como si fuera un paro cardíaco. Muchas veces era un paro cardíaco, muchas veces era una práctica. Y lo anotaban, y lo certificaban, y lo evaluaban para ver si fallaba en algo. Y una vez por mes había una práctica de catástrofe. Te estoy hablando de los mejores hospitales, ¿eh? El Monte Sinaí de Nueva York. Una vez por mes sonaba una alarma como si hubiera habido una catástrofe. Entonces bajábamos todos los médicos y en la sala de recepción, abajo, en la planta baja del hospital, habían puesto 40 camas con personas que simulaban haber estado en un terremoto, en un ataque terrorista, en lo que fuera. Y después había personas tomando nota para ver si vos hacías lo correcto. Entonces, solo sale bien lo que se practica. Hay que practicar y practicar. Espontáneamente no se van a manejar bien los protocolos. Yendo a la vacuna, salió esto de Oxford. Y fíjate que el mecanismo de esa vacuna es el mismo que la que empezaron a probar en Estados Unidos, en el Instituto Nacional de Salud, que se inyectó en voluntarios sanos. Lo mismo. Fabricaron algo que se parece al virus, lo ponen en otro virus inocuo, en este caso de Oxford, en un adenovirus, que es un virus inocuo, y lo inyectan. Entonces el cuerpo reconoce eso que parece el COVID-19 y supuestamente genera anticuerpos. Entonces, para estudiar una vacuna y fabricarla, vos tenés que inyectar eso que imita al COVID-19 y primero probar que no haga mal de ninguna forma. Por eso son voluntarios sanos. En segundo lugar, ver que el cuerpo fabrique anticuerpos contra eso que inyectaste que parecía el COVID-19. En tercer lugar, tenés que saber cuántas dosis hay que dar para que los anticuerpos sean en una cantidad suficiente. Después tenés que ver cómo funciona eso en chicos y en personas de más de 70 años. Son dos grupos especiales. Después tenés que ver, aparte de todo eso, que hasta acá vimos que no hiciera daño y que es generar anticuerpos, tenés que ver que esos anticuerpos curen el problema, o que lo eviten, mejor dicho. Que la cantidad de anticuerpos que se forman por la inyección de la vacuna impidan que se reproduzca el virus. Y entonces ahí viene la parte ética que se acaba de plantear en todo el planeta. Para acelerar la fabricación de la vacuna, están pensando en usar gente voluntaria, por supuesto, que la van a infectar a propósito, habiéndoles dado la vacuna, para ver si la vacuna la protege. Eso no tiene precedentes en la investigación científica mundial. Porque causarle una enfermedad a una persona para probar una medicación no existe como opción. Solamente la emergencia de esta pandemia haría que para tener la vacuna antes, lo cual es fundamental, porque Estados Unidos ya está diciendo que el brote del invierno próximo puede ser peor que el que tuvieron ahora. Entonces, para tener antes la vacuna, están pensando darle la vacuna a gente e infectarlos a propósito para ver si realmente la vacuna previene, con los anticuerpos que genera, previene la enfermedad. Bien, impresionante, la verdad. Así todo, por todo lo que contás, es medio complicado que para septiembre pueda estar, ¿no? Bueno, está muy bien, exacto, lo interpretás bien. No sé por qué este grupo inglés piensa, de nuevo, yo creo, no es que inventaron o desarrollaron algo distinto. Empezaron en marzo con la vacuna de la que hablan, igual que el Instituto de Fauci, en Estados Unidos. Lo que dicen distinto es que las etapas de creación de una vacuna que son secuenciales, fase 1 se llama, fase 2, fase 3, seguridad, seguridad e inmunidad, eficacia, etcétera, las quieren hacer en paralelo. E incluso con esto que te digo tan provocativo de infectar a la gente a propósito después de darle la vacuna. Entonces, lo que aceleraría la producción es hacer en paralelo algo que nunca se ha hecho antes. Y después viene la parte de fabricarla, porque ponele que está lista, funciona. ¿Cómo haces mil millones de dosis? Dos mil millones de dosis para los que van a ir al invierno, ¿no? Que ahí, si estuvieran agosto o septiembre, es para empezar vacunando los de hemisferio norte, que les va a venir el invierno enseguida. Pero, ¿cómo haces esa cantidad? No, por eso me parece improbable. Pero la idea, técnicamente, es posible. Bien, perfecto. Doc, todo muy claro, como siempre. Jorge, preocupa un poquito el recontagio en Corea, se sigue hablando de este tema. ¿Hay algo realmente comprobado que la gente no tiene defensas, que te volvés a contaminar? ¿Tuviste la enfermedad, salís y te volvés a enfermar o son habladurías por ahora nomás? Respuesta rápida, se piensa que no ha habido recontagio tan rápido, que la inmunidad duraría un año. Especulación, no hay evidencia todavía, pero que la inmunidad duraría un año. Para el SARS, el previo del 2003, para ese SARS duraba dos años. Para el MERS, el de Medio Oriente, que vino de los camellos, etc., dura tres años la inmunidad. Acá duraría un año. O sea, que esto de la reinfección, improbable. Se piensa, alguna vez lo comentamos, que serían los estudios mal hechos. Que al que le dio que se había curado la PCR negativa, estaba mal. En realidad no estaba negativa, era un falso negativo. Y puede ser parte de la enfermedad inicial. Que sepa la gente, el COVID-19, muy comúnmente uno se enferma, y a los siete, ocho o nueve días, cuando piensa que se está mejorando, viene una segunda ola de enfermedad en que la persona se siente peor todavía. Así que es común que pase eso. Ahí puede ser que pensaron que era una segunda infección. Bien, perfecto, Doc. No sé si la escucho, yo sé que lo vio seguro a la señora Sara, que estuvo tomando sol y alegó, bueno, aparte de que estaba cansada y de que, bueno, ella no se iba a contagiar porque no había nadie alrededor. Las cosas obvias, básicamente, pero que si todas las hacemos, no podríamos hacerlas. Pero sobre todo sorprendió cuando dicen, miren, médicamente necesito la vitamina D para vivir, porque si no me agarra el virus y me hace pelota, digamos así. Sí. Primero, la vitamina D es fundamental y después hablemos del caso de Sara, ¿no? Exacto. Son dos partes la respuesta. La vitamina D es fundamental, sí, para vivir, nadie dice que no. Ahora, tener deficiencia de vitamina D es muy improbable. ¿Por qué? Porque está en la dieta, número uno. Pescados grasosos tienen vitamina D, huevos, yema de huevo, carne roja, todo eso tiene vitamina D. Y las cantidades necesarias de vitamina en condiciones normales son tan bajas que en general el suplemento de la dieta, y no nos olvidemos, cuántas cosas compramos en el mercado que no tengan etiqueta, o sea, verdura, lechuga o una carne. La mayor parte de las cosas tienen etiqueta, los cereales, las latas, todo lo industrializado, y muchas de esas cosas con etiqueta traen suplementos de vitamina D, ya que ya con eso es improbable tener falta. Pero la otra fuente es el sol, es verdad, los rayos ultravioletas, es muy poca la dosis que hace falta, con una hora por día, y puede ser con la ventana abierta, no cerrada, todavía no hace tanto frío, pero a través del vidrio caen demasiado los ultravioletas, o sea que no van a aumentar la vitamina D. Es con la ventana abierta, si no tiene balcón, si tiene balcón con mucha más razón, en los antebrazos y en la parte baja de las piernas, ni siquiera tiene que ser en todo el cuerpo, y cuidado con no quemarse, que ya sabemos que eso aumenta el riesgo de cáncer. O sea que es improbable, y piensen, acá en invierno, y en Europa, que es el invierno más duro, directamente no hay vitamina D, porque disminuyen tanto los rayos ultravioletas durante los meses de invierno, que ahí aunque estés al aire libre, no tenés la vitamina D. O sea que es improbable que alguien tenga deficiencia. Y con respecto a la señora, vos lo decías, ¿cuántos hemos tenido una razón buena, una buena razón, no una excusa, para ir a 150 kilómetros por hora en una autopista por una emergencia familiar? Ahora, si todos vamos a hacer la excepción, no existen las reglas, no existen las leyes, y no se cumplirían. Entonces, la verdad, el problema no es que si ella iba a contagiar a alguien, o si ella se iba a contagiar. Esa señora tiene muy alto riesgo. Y ya hay demasiados pacientes en que buscando la cadena de transmisión no se ha encontrado. No es que eran pacientes que estuvieron en un cuarto con un infectado, y sabemos claramente eso de todos. Hay mucha gente que no se tiene idea cómo se contagiaron. Si no estuvieron con nadie, a esta señora le podía pasar. Y con esa edad, tiene altas probabilidades de terminar en una terapia intensiva. Bien, Doc, súper claro. Pero, ¿podemos hablar un poquito de la actividad física en la cuarentena? Es realmente importante, ¿no? Alguien escribió una nota que es muy dura. Como todas las cosas que cuestionan algo, bueno, es duro, y sobre todo si uno cae en la crítica. Pero no hay tal cosa como alguien con exceso de peso en buen estado físico. Porque ese argumento lo vas a haber escuchado. Alguien que tenga un claro, un claro exceso de peso, y diga, no, pero yo hago gimnasia, pero yo hago un buen estado físico. No hay tal cosa. ¿Por qué? Porque es el exceso de peso el que produce estas cosas que se llaman citoquinas. Las nombro porque las han nombrado mucho, porque tienen que ver con la inflamación causada por el virus. Y aparte lo que se llama el síndrome metabólico, en que aumentan los triglicéridos, el azúcar no se controla bien, hay una resistencia a controlar el azúcar en el cuerpo, que lleva a la diabetes, la presión aumenta. Entonces, el ejercicio, lo hemos dicho, ¿no? Lo hemos enfatizado. Es crítico. Ayuda a mantener el peso asociado absolutamente con la nutrición. Y no hay dietas. Ariel, la verdad que el mensaje a la gente tiene que ser con reducir hidratos de carbono refinados. Y no estoy hablando de Atkins, no estoy hablando de cetogénico, la dieta de la playa del sur, de Duncan, de proteínas. Es simplemente comer poca cantidad, comer comida, comida me refiero a cosas no procesadas, cosas más naturales. Con eso solo, la nutrición y el ejercicio, entonces tener un buen peso, el peso adecuado, y el ejercicio, dijimos, para la salud del cerebro, para la función cognitiva, y todo esto aparte defiende del COVID-19. La gente con exceso de peso son uno de los grupos de riesgo para infectarse y tener una versión severa. Bien, Doc. Súper claro, y te hago preguntitas cortas de la gente. Lau Bertini, los pacientes que hemos tenido mononucleosis, ¿estamos más expuestos al COVID-19? Lau, no. Eso es así. Si Lau tiene otra, o cualquiera tiene otra enfermedad asociada crónica, puede ser. Haber tenido esa enfermedad, no la ponen más riesgo. Bien, perfecto. Patricia Riquelme, los que tenemos problemas de tiroides, ¿grupo de riesgo? ¿Somos grupos de riesgo? ¿O debemos tener alguna precaución mayor? Patricia, definitivamente no. Las mujeres es muy común que tengan alteraciones de tiroides, mucho más que los hombres. Esto es bueno solamente para recordar a todo el mundo que tomen todas las medicaciones que tomaban antes para lo que sea. Aunque la tiroides no pone en riesgo, tener hipotiroidismo, tener más la tiroides altera el metabolismo o cualquier enfermedad que tengan. Todo el mundo tiene que seguir controlando sus enfermedades y contactándose con los médicos para recibir las recetas y seguir tomando las medicaciones, no suspenderlas. Emilce Magno, ¿la vacuna BSG protege algo contra el coronavirus? Emilce, las evaluaciones estadísticas mostraron que los países que recibían BSG parecían tener una pandemia, una epidemia menos severa que los países desarrollados que no la recibieron. Ahora hay dudas. La verdad que lo de los países desarrollados que tuvieron este caos es porque no hicieron nada tempranamente. Y nosotros en el hemisferio sur, en que hay muchos países que hemos recibido BSG, hicimos aislamiento temprano. No está claro, pero hay estudios en Europa y en Australia testeando la BSG, testeando también la de la polio para saber si esas vacunas protegen contra el COVID-19. Bien, perfecto, Doc. Y por último, te pido unas palabras, como vos sabés, de alguna manera, comunicar. Sigue, va avanzando cada vez más porque lo empecé a escuchar entre diferentes jóvenes y demás, el tema de, bueno, lo mejor va a ser que me contagie con el coronavirus, así la cortamos con esto, puedo salir y hacer lo que se me canta. Es como que empieza a correr esto que viene la moda de Estados Unidos y en Europa ya llegó también. Sí, y creo que también hemos nombrado, lo puse en el Instagram, las fiestas COVID. Exacto. Para infectarse, para sacarse los anticuerpos y para ir a decir al trabajo, a la empresa, yo puedo trabajar porque tengo anticuerpos. Número uno, todavía no está ni claro qué estudio para anticuerpos es el adecuado. Tampoco está claro si tener anticuerpos defiende a las personas y por cuánto tiempo las defiende. Y lo que sí está claro y les recomiendo a cualquiera buscar en Google, lo pueden buscar incluso, la estadística de COVID en gente joven. Hay personas internadas, muchas personas, menos debajo de los 20, menos todavía debajo de los 10 años, pero hay hasta en esas edades grupos internados y con formas graves. Y entre 20 y 50, lo hemos dicho, el personal de salud, la mayoría tiene entre 20 y 50. Y en Estados Unidos tienen una estadística muy clarita de la cantidad de muertes o que quedan con secuelas por la enfermedad pulmonar. Algunos que se recuperan quedan secuelas pulmonares o en otros órganos por haber subido la infección. O sea, ser joven y sano no es un seguro total contra tener la enfermedad y contra tener una versión severa. De ninguna forma yo sugeriría que alguien no se cuide. Y aparte que se acuerden, si los infectan, están poniendo en riesgo a muchos otros. Bien, Doc. Te hago la última que es, ya lo hablaste, el 14% creo del personal de salud de la Argentina está infectada. En el mundo igual es bastante alto, ¿no? Es como del 10%. Básicamente, acá podrá ser más alto también no porque no se cuiden, no estén los cuidados o se olviden de los protocolos, sino porque no es tan alto el testeo que tenemos. En el mundo fue muy alto. Ya hay más de 15.000 personas en Estados Unidos afectadas del personal de salud. De nuevo, con equipamiento y entrenamiento más sofisticado. Los tomó de sorpresa la pandemia, la gente iba a la playa, etcétera, pero el sistema de salud estaba preparado, es un sistema de salud muy sólido. Y en una de las primeras charlas que tuvimos, acá dijimos, el aislamiento, la distancia física, el jabón, son críticos en nuestro país y todos los emergentes. Lo dijo Bill Gates, no yo. ¿Por qué? Porque el sistema de salud es mucho más débil, las instituciones están menos preparadas, los médicos menos entrenados, los equipamientos más escasos y no quizás de la sofisticación de los que hay en el hemisferio norte. Entonces, definitivamente, yo trataría de evitar que se llegue al sistema de salud. Va a ser imposible. el ministro de la ciudad habló de una cantidad de pico de casos hacia fines de mayo y eso quiere decir que va a haber muchos más infectados en el sistema de salud. Lo que hay que hacer es practicar, acumular equipos de protección, pedirle a otros países si nos pueden dar y va a llegar inevitablemente, pero va a haber un porcentaje alto y quizás sea más alto que en otros lugares de personal de la salud contagiado. Está pasando todo el tiempo y acuérdense, si hay un paciente y hay un accidente en que no se dieron cuenta y uno de los médicos o enfermeras o quien sea se contagia, acuérdense que todos los contactos hay que aislarlos también. No se va una sola persona en la institución de salud, son varios y los respiradores se pueden fabricar, pero los médicos y las enfermeras no se fabrican, hay los que hay. Si desaparecen y se aíslan, faltan y si faltan hay más muertes. Bien, Doc, tremendo el tema, pero te agradecemos mucho sobre todo por tu tiempo y mañana nos volvemos a contactar a ver si tenemos novedades. Siempre hay novedades, muchas gracias a Ariel y saludos a todos. Chau, hasta mañana. Chau, hasta mañana. Bueno, doctor Stoll, tratando de clarificar, sacar mitos y más que nada concientizar a la gente. Che, tenemos que seguir haciendo lo mismo que siempre, tratar de no salir, tener mucha higiene, lavarnos las manos y salimos taparnos para protegernos y proteger a los demás y eso es lo que hay que hacer, lo mismo que se dijo el primer día. Así que sigamos poniendo energía porque empieza a costar, no pasan los días y uno se empieza a relajar, se olvida lo que puede pasar y demás. Pero bueno, por ahora no queda otra e iremos viendo cómo salimos entre todos.